Hoy la presencia del sonido Tadis, buenas noches, bienvenidos ya A todos los impactantes de la unión sonidera, bienvenidos Conceyair la chica de la salsa Hasta Turujita la bella Bueno señoras y señores, llegó el momento de presentarles un tema de estrella para todos los impactantes Para que bailen los voces en la Santorujita la bella con nuestra gran amiga Monseyair la chica de la salsa Vamos a bailar este tema que tiene ritmo y tiene sabor Algo de Pueblita la bella con el señor Jorge Toski y el grupo Los Chupetones El tema que se llama La Cumbia, La Cumbia, La Cumbia Peruana Oye nada más, como inicia el tema sabroso, rico para bailar y gozar Vámonos agarrando paejita para ponerle sabor, sabor a la cumbia, sabrosa, rica para bailar y gozar al ritmo de las guitarritas Y los cuero Órale Cumbia Venga la cumbia peruana, tiene ritmo y tiene sabor de cumbia Venga la cumbia De Pueblita a la Bella Los Chupetones De Jorge Tosquí ¿Te quieres? Jorge Tosquí El grupo Los Chupetones ¡Qué chulas, guitarrita! ¿Dónde nace? ¿Dónde nace? ¿Dónde nace? La chica de la salsa Y los impactantes De la Unión Solidera Para Publicidez, Alex Para los Pitufos, Jem Ya Dalito, la voz Baila 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 Las guitarritas Las guitarritas Oye el llamado Oye el llamado De los cueros Cueros Guitarritas Guitarritas Suavecito Suavecito Ajá Los impactantes Goza José Yair La chica de la salsa Para el sonido Compañe Javier Rolasco Choran la panchomanía Suelen máster Cuenen las cruces Y que revienten las guitarritas Y ahora Los Chupetones ¿De quién? Jorge Toski Chulia Cumbia Que llegó la potencia latina Y ahora Los Chupetones De Jorge Toski Saludos para Alberto El famosísimo Pache Súbale 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 el máster ¿Con quién? En cabina Monse Yair Martínez La chica de la salsa Que chula Citarrita Siente el cambio Saludos Para el cantador Lina Ya llegó la princesa Andy Los Chupetones Los más cariñosos Que chulas Que chulas Guitarritas Con el sonido Libanés Hoy presente ya Y el bujío De la tigre María Sur el máster Sonido Taddy Llegó el famosísimo Richie Cruz Sonido Fastidioso Saludos Saludos para Alberto Y ahora Los Chupetones De Jorge Toski Y los maniáticos Como me gustan Esas guitarritas Ritmo de cumbia Me gusta Si señor Una cumbia Y ahora Con sabor Pobrita la bella Y poniendo el ritmo Y el sabor Todos los impactantes Con la lluvia Solidera Y la chica De la salsa Montse Yair Ya llegó la magia oscura Edwin Alfredo López Venga Venga Las guitarritas sabrosas Y que con su voz Encanta La famosísima Yanet Ya llegó la famosa La reina De las transmisiones Paíslas Goza Baita Con el grupo Los Chupetones Y vos Y ahí La chica De la salsa Chulas guitarritas La chica Siente el cambio Para gusto La voz La voz Van a sonido Tropical Martínez Y ahora Hay buco mix De Jorge Tosquí Ajá Llego la fama Solidera TV Y los carnavos Los impactantes Del avión Solidera José Yair La chica De la salsa La cumbia Peruana Con placidos Jóvenes Con placidos